Berta Busquets, el 3 Laura Puigdueta, el 6 Aina Florenza y el 7 Carla Fondegloria. Todo preparado en Matajove, comienza el encuentro, rueda la bola en Matajove, la bola... No, 19-21. Esa es la pantalla de aquí, la otra falta y la octava. La octava y se va a meter en un berenjena al Palau porque quedan muchos minutos y tiene 8 faltas. Muy bien, ahí estuvo muy hábil Luria, consiguiendo la falta de Puigdueta. Sí, aunque luego recordemos que la es... ¡El disparo gol! ¡Gol! ¡Del Telecabre Hockey! ¡Gol! ¡Del conjunto Gijonés que nos sorprendió a todo el mundo! ¡El disparo lejano! ¡El disparo desde el... Ahí vemos la repetición. Y es que se agacha hasta Luria. Sí, sí. El disparo potente de Marta González Piquero. Yo vení del obús. Pero es lo que te decía, el Telecable estaba buscando todo el rato ataques cercanos a la portería y es el primer lanzamiento lejano. De este lanzamiento y de la hipotética transformación en gol. Ahí está Laura Vicente contra Sara Roces. Ahí tenemos a la de Angreo, la de la Felguera. Vamos Sara, vamos a por ello. Oportunidad para el Telecable. Ahí está Roces, el del disparo... ¡Gol! ¡Del Telecable! ¡Gol! ¡Gol de Sara Roces! ¡Cómo engañó Laura Vicente! ¡Cómo te engañó a Tinaves! ¡Cómo me engañó a Vin! Y con... ...del apoyo del público y vemos la repetición, cómo lanzó Roces, no renunció a avanzar con la bola, tal como decíamos antes y anotó, anotó la décima... Teniendo como entrenador a David Varela, son capaces de remontar en Alcobendas. Pero volvemos aquí a Mata Joven, en la recuperación ahora mismo está Palau buscando ya la portería sin miramiento, la oportunidad para el conjunto catalán. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Carla Fondegloria aprovechando la bola que quedó muerta dentro del área! Tras el rechace de Ferrer de Hidalgo, ya ha ido varios errores en la salida de la bola. No están en el partido, pero... Pero ahí sí que la defensa pilló a la defensa un poco despistada, podía haber hecho algo más. Mata Joven, pone la bola a Sara Roces. Atención, el error de nuevo del telecable. Tiene la oportunidad, ahí la bola que se perdía cerca de la portería de Fernanda. No la pierda Sara, no la pierda Sara, recupera Puchueta. Tiene la oportunidad, que me llega a punto de llegar Piquero. Se va al segundo juego de la de Palau, el disparo... Lo saca Sara Lolo con Fernanda. 20 segundos para el final. Vamos Roces, mete a la esquina, tira para arriba. No dejes que se quede ninguna jugadora de Palau con la bola. Ahí está la jugadora de la Ferguera, 10 segundos para el final. La presión de Aina Florencia y Blackman. Ahí va Amy Blackman, que ha tenido la oportunidad que puede llegar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Viva! ¡Empata Joven! ¡Vence el conjunto, Jóvenes! ¡Vence el telecable hockey! ¡Qué últimos minutos de infarto, Naves! Efectivamente, costó mucho remar hasta este minuto, hasta este instante final. Bueno, pues...